Bienvenidos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso les traigo una nueva partida acerca del jugador Red Fosforo Seguramente ya la mayoría lo conocen y si no lo conocen es un jugador bastante antimeta que suele hacer su estrategia bastante rara En este caso fíjate que él es el azul, de hecho en este momento le voy a cambiar el nombre Le voy a poner acá en color azul Red Fosforo para que ustedes sepan de quién estamos hablando Más o menos está entre el elo 2100, 2200, así que bueno vamos a estar mirándolo Fíjate que en este caso él tiene a los búlgaros, está jugando contra un mongol Vamos a ver cómo aplica realmente su estrategia, así que sin mucho más que decir comencemos con el vídeo Recuerden dejar su like, recuerden dejar su comentario y recuerden suscribirse al canal que es muy importante para nosotros ya que nos ayudan bastante Así que bueno muchachos, vamos con el vídeo Fíjate que en este caso Red Fosforo está con búlgaros, lo cual normalmente búlgaros en Arabia no es de las mejores civilizaciones Mucho menos contra mongol, mongol de hecho hoy en día es de las mejores Así que bueno, estamos viendo a una de las peores civilizaciones de Arabia contra una de las mejores Así que vamos a ver cómo lo hace nuestro amigo Red Fosforo Vamos a adelantar un poquito que esto es un estar bastante común, no hay mucho que decir en este caso Fíjate que él ya tiene todo muy planificado, no suele mandar 4 a madera o 3, no sé bien de qué depende Fíjate que en este caso mandó solamente 3, ya se está buscando el segundo jabalí, se está lureando un poco de ciervo Se le vuelve el ciervo, un poco de mala suerte estuvo ahí Pero bueno, vamos a ver qué va a proponer Fíjate que en este caso sus rivales mongoles, el héroe de nuestro rival ahí dice en 1995 Así que es un jugador de nivel 2K más o menos promedio Y bueno, tiene una selección que es muy fuerte sobre todo en su feudal Vamos a estar viendo más o menos qué es lo que le propone Vamos a adelantar, vamos a seguir mirando un poquito más Fíjate que Red Fosforo aprovecha todo este tiempo para lurearse los 3 ciervos Lo hace completo, no deja ningún ciervo sin comer A él yo realmente me di cuenta que no le importa lo que vaya a su rival O sea, no es una persona que explore rápido Así que, porque ya tiene su estrategia definida O sea, que si vos le vas hombre de arma, le vas arquero, le vas scout No le importa, digamos, a Red Fosforo Porque él tarde o temprano sigue haciendo lo mismo Fíjate que en este caso el rival llega a feudal, levanta automáticamente un establo Creo que cualquiera lo podría hacer con mongoles Fíjate que es un star bastante común, no hay mucho que decir Mete la mejora de hacha y empiezan a salir los escavos al frente, ¿no? Red Fosforo upea 20 de población Upea muy rápido realmente para lo que nos tiene acostumbrado Él siempre upea 23, ahora lo hace con 20 de población Mercado raría y fíjate que acá ya su rival más o menos se puede ir dando cuenta De qué es lo que está haciendo Red Fosforo, ¿no? En este caso No estoy al tanto si este amarillo sabe que su rival es Red Fosforo De eso no lo sé, no se lo sabría decir Porque quizás si vos sabés que tu rival es Red Fosforo Probablemente vos podés optar por otras tomas de decisiones, ¿no? Sabiendo lo que él te va a hacer Pero bueno, en este caso nuestro amigo el amarillo directamente sale scout Fíjate que ya levanta su arquería y va a jugar muy agresivo Ni siquiera tiene una sola granja y ya levantó su propia arquería Y está empezando a juntar oro, ¿no? Esto indica que va a ser una especie de scout con arqueros Muy agresivo Fíjate que Red Fosforo en este caso ya está subiendo a la edad de los castillos Fíjate que usó el mercado, vendió 100 de piedra, vendió 100 de madera Vendió absolutamente todo y con un pase tremendo realmente a la edad de los castillos 20 de población, dejó el centro urbano sin producir nada Fíjate que la LTC dice 41 segundos Y ya está subiendo a la edad de los castillos Automáticamente Red Fosforo está mandando 8 aldeanos a la piedra Esto indica realmente que va a jugar el castillo Puede jugar castillo o puede jugar crepos Cualquiera de las dos opciones es buena Recuerden que los dos edificios suelen sacar crepos Así que cualquiera de esas dos le va a funcionar Y fíjate que el amarillo como que no está jugando muy agresivo Tiene realmente 4 scout Te está yendo a ver si puede encontrar algo Me parece que quizá algún aldeano se puede llevar en este momento Pero fíjate que el amarillo sigue enviando scout Está jugando bastante agresivo Pero bueno, como ustedes están viendo los recursos de él están muy en la lona O sea que para pasar a castillo va a faltar mucho tiempo Sin embargo Red Fosforo ya vio los scout Fíjate como se empieza a jugar la piedra Esto lo va a mantener bastante vivo por un tiempo Realmente necesita ganar todo el tiempo posible Porque en 45 segundos va a estar en la edad de los castillos Y fíjate que el movimiento común que ya esperábamos Es que el amarillo le haga un arquerito Y esto le puede estar metiendo un problema al Fosforo Fíjate que en este caso Los aldeanos le quedan ahí un poco parados Pero bueno Quizá puede llegar a perder algún que otro aldeano Fíjate que no tiene intenciones de meter una contra torre ni nada Red Fosforo Fíjate que solamente está juntando piedra como un loco No le importa Llega la edad de los castillos Vamos a ver que es lo que decide hacer Fíjate que ya tiene casi 400 de piedra Todavía no le da para el castillo Pero le da para un Crepo Fíjate como termina deliteando todas las empalizadas Vuelve a la base me parece a mi Con los aldeanos Y el daño por lo menos ya se lo están haciendo Fíjate que el amarillo está jugando bastante agresivo Scout con arqueros Mientras que él en su base ya empieza a tirar un par más de granja Vamos a ver lo que hace Red Fosforo Fíjate el primer movimiento que hace Muy interesante Crepos para proteger su madera y su oro Un Crepos en la base en la parte de atrás Esto puede ser muy bueno porque si lo logra levantar a tiempo Esto lo va a proteger Esto también lo va a proteger Fíjate como los aldeanos como se manda a pelear No le importa nada Red Fosforo Y recuerden que el Crepos tarda mucho menos en subirse Entonces con más razón está bien hacerlo Claramente no va a seguir juntando piedras Así que me parece que la única opción que tiene es jugar Coning Vamos a ver como reaccionan Fíjate lo automático que hace el amarillo Apenas ve el Crepos Empieza a tirar Wall de piedra en su base Porque ya sabe lo que se le viene Sabe que esos Conings se le van a ir a su base Automáticamente empieza a gastarse toda la piedra Wall de piedra Acá mete unas empalizadas Mete unas casitas Y mientras está acá ganando tiempo Está cerrando su base lo más rápido posible Red Fosforo ya empieza a sacar Coning Fíjate que el punto de relleno seguramente Bueno primero tiene que sacarse de encima de estos arqueros Probablemente lo haga con este Coning Y después cuando empiece a sacar Coning Lo va a mandar al punto de relleno a la base del rival Ahí está Fíjate que se va a sacar de encima de esos dos arqueros Van a morir bastante fácil Pero lo bueno para el amarillo es que ganó mucho tiempo Ganó mucho tiempo Fíjate que ya mete Wall de piedra por este lado Mete Wall de piedra por acá abajo también Está a mitad del pase Todavía no subió De hecho podría ser un mercado para intentar romper un poquito más rápido Pero bueno Ahí está Ganando todo el tiempo posible para poder subir Acá también mete Muro de piedra por lo que estamos viendo Y bueno ahí va ¿no? El aldeanito de refofuro está yendo al frente Fíjate lo que es esto Este aldeano va a ir y va a hacer un taller me imagino yo Va a querer entrar de alguna forma Él sabe que su rival está totalmente igualeado Porque ya lo vio Y bueno Coning con el punto de reunión adelante Vamos a ver si esto termina funcionando Vamos a ver Veremos El amarillo todavía no está pasando a la de los castillos Fíjate que está a 620 de comida Está en un aprieto bastante grande el amarillo Está en un aprieto porque le están subiendo un taller en su cara No está pasando a castillos Y lo bueno que está gualeado con Muro de piedra Pero tiene que aguantar como sea Vamos a ver si logra aguantar Fíjate los coning que empiezan a pegarle ya ahí a los edificios militares El taller va a subir No hay forma que se evite esto Probablemente creo que vamos a estar viendo una catapulta o escorpiones Pero yo creo que catapulta es mucho mejor Porque con catapulta tiras más rápido los edificios Y también evitas que tu rival se gualea o algo atrás Así que bueno Fíjate que Resfavoru ya subió el taller Y ahí está Mangonel Lo que nosotros esperábamos Vamos a ver si termina entrando El amarillo está yendo a la de los castillos 2 minutos con 25 segundos para llegar Vamos a ver si le da el tiempo Vamos a ver Fíjate lo que hace el amarillo Automáticamente como se gastó toda la piedra en las walls Empieza a juntar piedra con un campamento minero Vamos a ver si puede defenderse con alguna torre O si tiene pensado hacer un castillo defensivo Pero bueno Son momentos cruciales donde tenés que aguantar En 2 minutos va a estar en castillo Mete Fletching también para mejorar esos arqueros Y bueno Ahí está la primera catapulta de Resfavoru Que ya empieza a jugar bastante agresivo Fíjate los planchazos que le empieza a pegar Ahí le mata un aldeano Le va a matar una segunda aldeana Caen 2 aldeanos aparte del amarillo Y estamos en problema Y si ustedes se fijan Lo que es la base de Resfavoru No tiene mucho Solamente tiene 3 granjas y nada más Dejó de sacar aldeanos De hecho el LTC le está subiendo bastante rápido Fíjate lo que intenta hacer el amarillo Intenta meter unas puertas de piedra Porque sabe que no le pueden entrar Si le entra va a estar muertísimo El establo no va a aguantar mucho Va a terminar cayendo entre esos conics Pero esa catapulta está haciendo todo el trabajo Ni siquiera tiene piedra como para meter una torre El amarillo Fíjate como la está sufriendo Él sabe que no le pueden entrar Tiró una puerta de piedra Tiró una muralla de piedra Vamos a ver si logra cerrar acá Porque esto puede ser tremendo para él Fíjate como Resfavoru no deja que gualea atrás Amigo Es increíble el trabajo de esta catapulta Con una catapulta le pega el establo Y con la otra catapulta está evitando que pueda gualear El amarillo vamos a ver si puede llegar a cerrar Me parece que no Le terminan entrando nomás Esto es tremendo 17 segundos para que él pase Y la verdad que no Sé que va a ser el amarillo en este caso Fíjate como está juntando piedra Tira el GG El amarillo amigo Tira el GG Tira Good Game Y esto es partida de Red Fosforu muchachos Que solamente la ganó con los conics Y con este taller adelante No pudo hacer absolutamente nada El amarillo No pudo realmente gualear acá Como para que no le entren Tremenda partida Señores Tremenda partida Amigos Realmente una agresión muy fuerte Esta del taller adelante Con los conics Estoy impresionado Porque la verdad Bueno Esto cuesta la mitad de un castillo Así que la verdad Que sirve bastante Por momentos creí Que iba a ser Como un avance De muchos crepos Pero realmente no fue así Pero bueno Más allá de todo La verdad que en 19 minutos Con 50 segundos La partida termina De esta forma Red Fosforu Se lleva la victoria Acá estos aldeanos Nos iban a salvar Y por más que el amarillo Llegase a gualear esto Por ejemplo con casas O con palizadas Red Fosforu Podría traer la catapulta La ponía acá Y iba a perder Todos los aldeanos Así que realmente Una victoria impecable Del juego Red Fosforu Que siempre hace Este tipo de estrategias Ya están viendo ustedes Que lo hacen Con diferentes civilizaciones Así que nada Espero que les haya gustado Muchachos Una nueva variante Ya saben Pueden dejar su like Pueden comentar Lo que ustedes quieran Y si se suscriben Mucho mejor Recuerden que eso nos ayuda bastante Así que nada amigos Espero que les haya gustado Me parece que fue un video corto Entre todos Y diez minutos Así que nada Nos veremos en un próximo video Muchas gracias Y chau chau